57 a 55 con ese marcador Pérez Celedón logró la segunda victoria en el campeonato de baloncesto. El básquet de primera regresó al polideportivo y se selló con una victoria. En este partido apareció la figura de Esteban Castro. Tuvo el chance de llegar encendido para el cierre que necesitaba el quinteto generaleño. Los últimos días no pude haber entrenado por situaciones de estudio, tenía universidad. Entonces por eso el coach decidió meterme en el último momento y tenía que entrar con todas las ganas de ganar el partido. Digo un gran aporte pero no pude hacerlo sin mi equipo obviamente. Y bendecido por Dios y le di con el juego a la mamá de Chisto que es el compañero que se le volvió a mi mamá. Antier si no me equivoco, todo es por ella. Castro destacó el cierre que tuvo y el aporte para sacar la victoria. Sí totalmente, gracias a Dios me entró esa canasta que pudo cambiar el partido totalmente. Y como le dije, todo fue gracias a mi equipo y al coach que confió en mí en el último momento. El equipo generaleño registra dos victorias y una derrota. Lo coloca de tercero en la clasificación. Con puro coraje, es puro coraje, pura defensa, así se saca el partido. Primero la defensa y después la ofensiva. En Pérez Celedón el baloncesto regresó con todo a la división de honor.